Hola muy buenas a todos aquí de Todo Deportes comentando, vamos a empezar con el partido de Euroliga, si aquí es un Barça Olimpiaco, nada que como en TheLiney a veces hemos grabado ya pues dijimos vamos a hacer uno de Euroliga, vamos a jugar con Huertas, Navarro, Piedmichael, Lorde y todo amigo, yo con Manzari, Spanullis, Papanicolaos actualmente en el, no ahora en los Houston Rockets y yo en el Sprintessi Tiagüel? a ver si para el 2K15 se ponen las plantillas de esa temporada porque aquí es la NBA 2K14 y no están las plantillas del 2013-2014 sino del 2012-2013, en ese sentido pues deseamos que en el 2015 se mejore que bien habla no, vamos, Huertas, venga te creías que te lo ibas a meter ah coño ah, fue dentro eso a ver eso, ole yo no hice nada no, no, es que esos rebote mates se hacen automáticos a ver eso en versión del director en el juego de partida estoy haciéndolo ya hay cagada de printessis bueno, vamos a ponerlo solo una vez más muy bien, muy bien y con la izquierda encima ah bien, Manzari venga, venga vamos, Huertas, venga 8 segundos ay, aquí hay un hombre que en la Euroliga fue muy destacado yo, Kyle Heinz exacto yo, 61 puto en un partido si, si, pero es que me metió 20 primer cuarto no, me metes un triple con dos defensores y yo como, me cago en ah j collagen tú llegas y tiras tal, no juegas ni jugadas wow, pues ahí tenia pa tiro ya, ya ya, pero ay, que, pues por criticarme a cualquier cosa oye eh todo lo que hago no quieran criticar joder todo lo que hago es criticarme ahora Pache de un campo a otro Porque está un jugador solo debajo de la canasta Sin nada, ¿sabes? Pues porque tira Pintesi, aunque es un punto ideal, ¿no? Sí Oye, destacó Destacó especialmente en la final Pero como también había hecho algún partido bueno Pensábamos, pues vamos a meterle Que tampoco teníamos a nadie así que hubiera destacado mucho En ese puesto, claro Sí, sí, evidentemente Un partido muy interesante El Olimpiago lleva un pleno de acierto El Barça, hombre, sí ha fallado algo Pero también ha acertado No, como es Navarro, ¿eh? A Navarro, da igual que lo defiendan Te la va a meter Ya empezamos Ah, pero contigo se te da mal No, pero incluso cuando Bueno, ya te lo he contado Jugando a un Barça Olimpiakos igual Yo con el Barça, ¿sabes? Que Heinz de la Play Tampoco hace nada Eso fue contigo O sea, eso fue a ti Porque se te puso on fire On fire Y ya como para que fallara Ay, papá Nicolau El Barça es Huerta Así que el Barça Es el que la sube Porque la sube Navarro Si Si quieres poner un Barça y Liño a Pi O deje Uf, que bien lo que hizo Uf, que bien No, lleva 6 puntitos No ha hecho tanto, tanto Pero Bien A Huerta, coño Este no llega al mate, ¿no? Bueno, tiene su altura Sí, tío Pues sí, coño Míralo al lado del Orbe ¿Pues será porque le llegaba a uno? Bueno, y el mal de Barça El mal de Barça, muy mal, ¿eh? Pues bueno Todavía esto solo al principio Tampoco voy a darme por Coño Bueno, al menos fallo esta vez Joder, que mierda No sabía que estaba adentro Opa, ¿por qué no saca? A ver Coño Un segundo Un segundo Pues bien Pues si le estoy dando Sí, ahora No valía No, se notaba ¿Cuál corto? Sí, sí, claro Bueno Bueno, aquí estamos Chiquitos mal evocados Que no nos despedimos antes Bueno, ya estamos con el segundo cuarto Mueve Mueve Coño, que mal guaras, tío Me va a hacer una mierda Uf, pues no creo No creo que acabe así el partido Qué mierda Qué mierda Me dejó de grabar No Compórtate Compórtate Uf, que perro Joder, toque Joder Sin faltita Te estoy viendo Se le está cruzando el cable Se le empieza a cruzar el cable ya Ah Ahora estoy empezando a fallar yo ya No, pero se está defendido Es lo que tiene ese rover Invasión, mi invasión ¿Eso cantaba en el estadio? El otro día no ¿No? O que salte O algo así No sé si fue Salta la valla Canario Salta la valla Joder No sé Es que no me acuerdo ya Pero puede que se hubieran dicho eso A estos comentaristas se los oyen bajo abajo Sí A todos sí Se empieza a cruzar el cable ¿Se empieza a cruzar el cable? ¿Se empieza a cruzar el cable? Vamos ¡Gote! Bien, Lorbeck Ya se va igualando el partido Bueno, desde 13 a 5 Que mierda defensa No te pongas chulo que estabas solo ¿Qué? ¿La sacó Tomic? ¿Qué hace, muchach? ¿Qué hallo yo? ¿Qué dice? Bueno, mejor, ¿y si entraba a canasta no me lo iban a dar por la tontería de print test? Vamos Es un tampón ilegal y tal De 5 Y yo digo, pa' hombre, y me quedé de mono ¿Yo qué es? ¿No has visto nunca ese anuncio? En inglés Inglés, inglés, ¿no? Que es australiano ¿De qué vas a meter? Son míos Bueno, aquí llega el descanso Ahora volvemos con el tercer cuarto No, cómo seパ they tú ¿Qué pasa? Son míos